El martes pasado, la oposición venezolana asumió el control del Parlamento después de haber obtenido una supermayoría en las elecciones del 6 de diciembre, evidenciando que el chavismo es ahora una minoría política. Sin embargo, la reacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro evidencia que en Venezuela no existen aún puentes de diálogo y conciliación, sino que el país se dirige hacia una mayor confrontación. Y para conocer de primera mano la visión de la nueva mayoría política venezolana, nos comunicamos vía Skype hasta Caracas, Venezuela, con el diputado Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia y jefe de la bancada opositora en el Parlamento de su país. Buenas noches, diputado. ¿Qué balance hace la oposición de sus primeros pasos al frente del Parlamento venezolano? Yo creo que el balance ha sido positivo en el sentido que estamos de alguna manera dándole fe a la gente en el voto, que para mí eso fue un tema muy importante. Yo quisiera recordarles a todos ustedes que nosotros venimos de un proceso en que desde hace muchos años la gente ha ido perdiendo la fe en el voto en Venezuela. Y el hecho de que la gente haya votado y haya logrado a través del voto una victoria que creo que es la más potente en todos estos años es muy poderosa. Ahora nosotros tenemos el reto de conservar esa energía, de no perderla y que la gente sienta que no venimos como una utilización instrumental de la gente y del voto, sino que venimos más bien a darle respuesta a una crisis muy grave que hay en el país en este momento desde el punto de vista social y económico. Por la manera como ha reaccionado el gobierno del presidente Maduro, es evidente que la confrontación política se está profundizando en Venezuela. ¿Qué salida podría tener esta crisis de poderes? Depende mucho de la actitud del gobierno porque tú sabes que en la democracia no solamente se trata de reconocer al ganador, sino que el perdedor también reconozca la derrota. Y el gobierno venezolano ha reconocido los resultados medianamente porque lo sigue peleando, pero no termina de reconocer la derrota que significa ese cambio que dictó el pueblo venezolano. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros para que podamos salir de esta crisis institucional que le conviene al gobierno es que podamos nosotros más bien ser la vanguardia, los traductores, los intérpretes del corazón de la gente en el drama que está sufriendo Venezuela. Eso es muy importante, que la gente sienta que venimos con respuestas concretas de cómo superar el grave problema de alimentación, de inflación, de contracción económica. Eso creo que es un tema principalísimo en nuestra agenda. Los tres diputados que impugnó el chavismo han sido acreditados por el liderazgo opositor, pero ahora el oficialismo dice que no reconocerá la autoridad del Parlamento. Sí, bueno, es que tenemos que entender que en la lógica del gobierno ellos se alimentan del conflicto, de la violencia, ellos están buscando desesperadamente un choque institucional porque les conviene para distraer el verdadero problema real, que es el problema social y económico de Venezuela. Y nosotros tenemos que ir llevando las dos cosas con mucho tacto y seguir adelante. Nosotros estamos haciendo las cosas convencidos de que tenemos la razón legítima, de que tenemos la razón legal y de que tenemos la razón política. Entonces, seguir adelante sin caer en la provocación de la confrontación institucional, que es lo que quiere el gobierno, y seguir adelante con una agenda social y económica de una gran transformación para que la gente pueda salir del caos en que vivimos, es el gran reto político que tenemos entre manos. El martes pasado, cuando usted presentó la agenda legislativa de la oposición, mencionó como primer punto una ley de amnistía. ¿Cuáles serían los alcances de este proyecto y qué mecanismos tiene el Parlamento para que sea acatado por el Ejecutivo? La Constitución nuestra es muy clara en el sentido que el Parlamento puede decretar amnistías. Y nosotros tenemos en Venezuela, lamentablemente, no solamente presos políticos, tenemos personas que han sido sentenciadas, cerca de 80 personas que han sido en este momento procesadas sin tener respuesta y son por razones políticas. Tenemos exiliados también, tenemos una figura muy negativa que también es el inhabilitado político, que es una persona que se le prohíbe ejercer cualquier cargo público electo o no. Entonces la idea, tenemos militares también condenados, la idea es que nosotros podamos tener una ley que cubra todas estas personas y que estas personas recobren su libertad. La hemos llamado ley de amnistía y reconciliación, porque pensamos que hay que dar un gesto de apertura, de diálogo o de reencuentro, aunque el gobierno, lamentablemente, cada día nos tira la puerta en la cara. Nosotros tenemos que seguir con un testimonio de que queremos unir efectivamente a Venezuela. Además de la ley de amnistía, usted mencionó otras tres leyes de carácter social para otorgar títulos de vivienda, para proteger a los jubilados y para fomentar la producción nacional. ¿Qué incidencia puede tener la Asamblea en la economía y los temas sociales si el presidente Maduro controla el Ejecutivo y promueve otra política? Bueno, eso es muy importante, Carlos. El tema es cómo nosotros le señalamos al país que hay un rumbo, que hay un esquema, que hay un modelo económico diferente. Te lo pongo con ejemplos concretos. En los últimos años se han expropiado, se han nacionalizado cerca de 4 millones de hectáreas de tierras agrícolas que hoy no están produciendo nada. Lamentablemente, Venezuela era un país que antes producía y vendía incluso al exterior café. Hoy el café lo traemos, por cierto, en Nicaragua, el maíz de México, el arroz de los Estados Unidos. Es decir, un país que ya ni siquiera se alimenta a sí mismo. Nosotros queremos dictar una ley que le devuelva a la sociedad esas 4 millones de hectáreas que han sido expropiadas. Han sido nacionalizadas cerca de 1.200 empresas, 300 de ellas de alimento. De manera que nosotros queremos en esta ley de producción nacional poner a producir y a resucitar la economía venezolana para que seamos un país que no solamente se abastezca de sus propios alimentos, sino que pueda de nuevo vender incluso afuera los productos que sean hechos en Venezuela. El presidente Maduro hizo algunos cambios en el gabinete de gobierno, especialmente en el sector económico, pero a juicio de varios analistas, estos apuntan más bien a radicalizar el modelo actual que ha fracasado. ¿Cuáles son las perspectivas económicas que ustedes ven este año? Bueno, te confieso, Carlos, que yo tenía la esperanza que después del triunfo electoral nuestro en diciembre, el presidente Maduro tuviera una visión más amplia de la reforma económica que hay que hacer. Lamentablemente, como tú bien apuntas, el gabinete que se nombra es totalmente radical, con una visión absolutamente primitiva de la economía, y la situación en Venezuela es muy grave. Es decir, somos lamentablemente un país que vive del precio del petróleo. En las últimas horas el petróleo cerró en 27 dólares. Se calcula que para que el país pudiera mantenerse más o menos estable, el precio del petróleo debería ser 75 dólares. Y al mismo tiempo, un país que todo depende de afuera, para medicinas, para ropa, para comida, no produce nada. De manera que la situación en Venezuela este año 2016 es muy explosiva desde el punto de vista económico y social, y nosotros lo que estamos es empujando con toda la fuerza que podamos para que se dé una reforma económica. Maduro no lo entiende. Maduro quiere persistir en la ruta radical, en el modelo más tipo cubano de control, de expropiaciones, que lo que trae es corrupción. Y lamentablemente, quien está sufriendo desde el pueblo venezolano todas las consecuencias de este mal programa. Pero no nos queda otra cosa que seguir empujando para que las reformas económicas se den. El presidente del Parlamento, Henry Ramos, dijo el martes que en seis meses la oposición presentaría un mecanismo constitucional para cambiar el gobierno. ¿Eso implica convocar a la revocación del mandato del presidente Maduro? Bueno, hay diferentes rutas constitucionales distintas, y que por estar en la Constitución son válidas. El principio es un poco que nosotros tenemos un mandato de cambio del pueblo. Y si el gobierno no se pone en sintonía con ese mandato del pueblo, pues lamentablemente habrá que cambiar de gobierno. La crisis en Venezuela es tan profunda, Carlos, que el gobierno es un problema más, que es como una especie de tapón que impide los cambios que quiere el país. Lo lógico es que el gobierno tuviera la sensatez de abrirse al país entero y de buscar en este momento cómo unir al país en una crisis tan difícil. Pero lamentablemente su conducta es lo contrario. Es dividir, es pelear, es el choque institucional, es el no diálogo, es la pelea con los trabajadores, con los empresarios, y eso lamentablemente está jugando con un material explosivo, que es esta crisis social que vive Venezuela. De manera que, en pocas palabras, si el gobierno no cambia, pues tendremos que ir nosotros hacia un cambio de gobierno. Y según la Constitución venezolana, ¿a quién le toca actuar como árbitro cuando se presenta un conflicto de poderes? Bueno, lo lógico es que la Constitución debería tener todas las reglas de juego para salir del laberinto, y de verdad las tiene. Es decir, es una Constitución que tiene espacio para el diálogo, para poder crear grandes acuerdos nacionales, para poder lograr soluciones. Pero cuando el que está en el poder, su actitud es más bien cerrar, es confrontar, es pelear, pues ahí no hay Constitución que valga, ni hay sentido común que valga. El gran problema de Venezuela, Carlos, es que no hay racionalidad, no hay sentido común. Es una política hecha desde el hígado, desde la pelea, desde el odio incluso. Y eso es lo que nosotros tenemos que desterrar en Venezuela para avanzar. Pero el gobierno es el primero que no está interesado en eso. Entonces, lo que nos toca a nosotros es buscar que el árbitro, claramente que habló en diciembre, cuando hubo las elecciones, que fue el pueblo, sea el que mantenga la palabra para que en cualquier conflicto que se agudice, sea también en el próximo árbitro que destranque el juego en Venezuela. La oposición ganó una clara mayoría en las elecciones del 6 de diciembre. ¿Esta medición de fuerzas políticas se va a decidir en las calles o en el Parlamento? Nos toca a nosotros conservar también, Carlos, y tenemos que en ese sentido ser humildes y ser personas con los pies en la tierra, tenemos que conservar esa base popular que nos dio triunfo. Esa base popular quiere cambio, esa base popular quiere renovación, pero esa base popular tampoco quiere una guerra civil ni una confrontación. Entonces, ahí es donde estará el arte de nuestro liderazgo, de avanzar con mucha firmeza, pero al mismo tiempo en no caer en la violencia o en la confrontación que el gobierno quiere. Esa navaja por la cual tenemos que caminar nosotros para seguir avanzando, ahí vamos a demostrar la madera de nuestra capacidad, entender la realidad y la madera de nuestro liderazgo. El reconocimiento de la derrota del oficialismo se atribuyó en buena medida a la intervención del Ejército, pero esta semana el alto mando del Ejército Bolivariano apareció alineado con Maduro protestando porque el presidente de la Asamblea retiró las imágenes del expresidente Chávez del Parlamento. ¿Qué papel esperan ustedes que jueguen las Fuerzas Armadas Bolivarianas en esta crisis? Mire, las Fuerzas Bolivarianas o las Fuerzas Armadas nuestras deberían jugar un papel simplemente de ser los guardianes de la Constitución, de ser los custodios de que la Constitución sea lo que prevalezca. Hay gente que estará esperando que las Fuerzas Armadas vengan a poner orden como si fuéramos una especie de escuela de niños que necesita el orden de las Fuerzas Armadas. Eso es un error. Yo creo que lo que se necesita es más bien el contrapeso de quienes deben buscar que el gobierno no abuse del poder, sino que más bien se respete la legitimidad del voto, se respeten las instituciones, se respete la separación de poderes. Cuando vemos esta semana de nuevo a la alta jerarquía del Ejército, fotografiado con el presidente, tenemos que pensar algo muy claro, que no todas las Fuerzas Armadas son iguales, que las Fuerzas Armadas al mismo tiempo sufren la crisis que está viviendo el país, tanto económica como social, y que las Fuerzas Armadas no quieren ser un partido político al servicio del gobierno, sino que quieren ser una institución autónoma. De manera que el gobierno también está jugando con algo peligroso cuando trata de politizar y de partidizar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y cuál es el mensaje que le está enviando la oposición al oficialismo cuando decide quitar todos los símbolos del chavismo del Parlamento? Yo creo que nosotros, en ese sentido, lo que queremos es un país donde el culto sea a la ley, donde el culto sea a la Constitución, a las instituciones. El personalismo le ha hecho mucho daño a América Latina, le ha hecho mucho daño a Venezuela. Se puede ver si fue la mejor forma como la hizo el presidente de la Asamblea o no, eso es un tema a discutir, pero el hecho de que el templo del pueblo y la soberanía nacional no sea un templo a una persona, sino que sea una casa de todos, creo que es algo que tiene que avanzar en la política venezolana. ¿Cuál es la posición de la bancada opositora sobre los programas de cooperación petrolera que diseñó el expresidente Chávez a través del ALBA y Petrocaribe? ¿Han hecho alguna revisión? Mire, Carlos, lo primero es estar informados. Créeme que nosotros como parlamentarios o la opinión pública venezolana no sabe en este momento, por ejemplo, cuánto petróleo produce PDVSA, que es la empresa estatal, cuánto petróleo va en estos convenios al Caribe o América Latina, cuánto es el convenio con Cuba, que es un convenio muy, muy amplio, cuánto petróleo se le va a China por pago de deuda a petróleo futuro. De manera que nuestro primer paso es tener información, porque lamentablemente la industria petrolera se ha deprimido totalmente, no solo a nivel mundial, sino como industria petrolera venezolana, y lamentablemente el país vive solamente del precio petrolero. De manera que nuestro primer paso es informarnos. En los próximos días tiene que ir el presidente Maduro a la Asamblea a rendir cuentas. Por primera vez queremos que eso sea un proceso exhaustivo, donde todos los ministros presenten los números, y de allí tener entonces una idea clara de cuáles son las políticas que tenemos que avanzar con el tema petrolero. En el caso de Nicaragua, esa generosa cooperación estatal se ha manejado a través de mecanismos privados sin ninguna rendición de cuentas, y hay evidencia de que muchos de estos fondos se desvían hacia negocios privados. La oposición tiene un criterio sobre cómo debería manejarse la cooperación. Sí, conocemos en el caso de Nicaragua las investigaciones que ustedes han hecho a nivel periodístico de cómo ese dinero tampoco ha tenido la rendición de cuentas de un dinero que, con todas las consideraciones buenas o malas que se haga, se hace para el Estado nicaragüense, para el pueblo nicaragüense, y no para alimentar la corrupción. De manera que eso es algo que también está dentro del microscopio que tenemos que ponerle a todos los convenios, y que no solo ha pasado en Nicaragua, lamentablemente en otros países ha sido más la agenda política privada del oficialismo, del chavismo en su momento, que la cooperación institucional de pueblo a pueblo, de Estado a Estado, como tiene que ser verdaderamente una cooperación que lo que busca es fortalecer a todo el mundo, a la democracia y el desarrollo social de nuestros países. Volviendo a la dinámica de liderazgo opositor, usted representa solo una de varias fuerzas políticas que integran la mesa de unidad democrática. Mucha gente se pregunta si lograrán mantenerse unidos. Por lo que uno conoce también de la historia de Nicaragua, que pasó procesos similares, el reto no es solamente ganar, sino mantenerse unidos después de ganar. Y a nosotros lo que nos toca es tener una enorme conciencia de que lo que estamos jugando es el futuro y la paz de Venezuela, que cualquier paso en falso significaría perder el apoyo popular que hemos logrado, que cualquier división podría significar fortalecer a un sistema que no es democrático. De manera que en ese sentido yo sí creo, Carlos, que hay bastante madurez desde nuestra parte. Toda coalición, toda unión implica sacrificio, los estamos llevando, sabemos que todos tenemos que pagar algún precio por esto. Hace pocas horas, para que tú sepas, el Tribunal Supremo de Justicia, como estamos en una coalición, ilegalizó a todos los partidos políticos que estamos dentro de la coalición, porque dijo que ya nosotros funcionábamos como un partido que es la coalición entera. Entonces, ilegalizó mi partido, que es Primero Justicia, ilegalizó Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, que son los partidos que conformamos esto. De manera que es una lucha muy difícil porque es contra la arbitrariedad total y eso es lo que tiene que hacer para nosotros como respuesta es más unidad y más fortaleza para unir, no solamente a la oposición, sino unir al país, que es lo más importante. Ahora, ¿se puede lograr este cambio de manera pacífica en medio de este clima de confrontación? El chavismo es una realidad política inobjetable. ¿Puede el chavismo ser parte de ese cambio que la oposición democrática está proponiendo? Bueno, el hecho que hayamos tenido, Carlos, este triunfo el 6 de diciembre es un paso muy importante para demostrar que pacíficamente se pueden lograr las cosas. El chavismo sigue siendo una fuerza importante, sacó 40% de la votación y lo importante también es que en la base de ese 40%, nuestro reto como liderazgo es que ellos sepan que el camino que propone el oficialismo inmaduro es más pobreza, es más enfrentamiento, es más violencia y queda de nosotros tener ahorita la capacidad, el liderazgo, la claridad en los valores para aumentar nuestra base política y seguir dando los cambios en paz. Por más que el gobierno quiera cerrar el juego, trancar el juego, como decimos en Venezuela, la vocación de nuestro pueblo en este momento es paz, es más democracia, es progreso económico y es cambio y nosotros tenemos que apostar a que podemos encarnar esos valores. Gracias diputado, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Eso es lo que dice el diputado venezolano Julio Borges, jefe de la bancada opositora, ahora mayoritaria en el Parlamento, en esta entrevista que realizamos por Skype, gracias a la conectividad de IBW. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!